Música Bueno señor Marcelo, yo quiero decirle tres preguntas sencillas, quiero que me respondan con sinceridad. ¿Qué motivos tiene usted al venir acá, a visitarnos desde tan lejos de su país hacia acá? ¿Qué motivos trae? Hola, ¿qué hace? Yo soy de Chile y vengo a aprender, vengo a conocer lo que está haciendo la Fundación Gabriel García Márquez y viendo para conocer qué trabajo hace para ver si en ese aprendizaje puedo llevarlo de vuelta al trabajo que hace Fundación Semillas con los jóvenes chilenos. ¿Entonces siente, cómo diría, se siente a gusto con esto que estamos haciendo? ¿Se siente bien o cree que este por tú a día le falta más? No, me siento muy bien porque ayuda a los jóvenes a desarrollarse, a crear identidad, a preguntarse quiénes son y además lo hace con mucha libertad. Y creo que eso es importante para el desarrollo de los jóvenes, hacerlo con plena libertad. Señor Marcelo, esta es la última que voy a decirle, pero se va con más adentrada de usted. ¿A usted qué tal le pareció el país este? Más lo viven así y ya caló. Gracias a ti y felicitarlos por lo que están haciendo. Felicitarse a ti y hacer al equipo, a todos los que están participando de este proyecto porque muestra que tienen ganas de salir adelante y eso es lo más importante en la vida. Siempre tener fuerza y tener un sueño y salir adelante.